Ay, joven, yo, yo no me acuesto con cualquiera Silly no es cualquiera, es el mejor colchón de México Y ahora en el 23 aniversario de Super Colchones En la compra de tu colchón Silly, recibe un boleto gratis para la rifa de 100 mil pesos Si, ven por tu Silly a Super Colchones y échate un sueñito de 100 mil pesos No esperes más